¡Holi! ¿Cómo están chicos? Buenas tardes. Tenemos a Darkira, que va a hacer sus partidas de la segunda ronda del maravilloso torneo que estamos haciendo con la señorita Kernel. He probado poner los focos y estoy mejor, ¿eh, Ivanchuki? Vale, perfecto. Así que si quieres, podemos intentar. Vale, parece que se vuelve la cámara de Kernel. ¿Cómo? Vale, ha abierto la puerta. ¿Pongo tu cámara? Sí, tengo el tiempo, ¿eh? Vale, ahí está tu cámara. Apareció mirando. Bueno, ya está quedando. Chicos, se pueden quedar tranquilos en el chat, ¿eh? Los Kernel Fanboy Lovers. ¡Piano! Porque estoy reiluminada, ¡qué susto! El hombre me va a matar cualquier día, ¿eh? Los Kernel Boy Fanlovers pueden estar tranquilos ya, ¿eh? A pillar visitas. ¡Pelotudo! ¡Me utiliza! Vale. Porque en realidad nos odiamos. Entonces, solo estoy aquí porque le interesa. Bueno, debería ser al revés. No. ¡Tú gustas en mi canal! Ah, bueno, estoy porque me interesa, exacto. ¡Eh! No transgiverses, no transgiverses. Transgiverses. Se inventa palabras. Bueno, aquí el de la vincha. Vincha, a ver. Nada, inventado todo. Y ha pagado gente, para que le dé la razón. No, no tengo la paula. Por favor, con acto sexual. Ah, bueno. Pero eso habrá sido hace dos años, porque hace dos años que no tengo actos sexuales. YouTube, ustedes miren la partida. Sí, ignoradnos. No se preocupen, de alqueras. De alqueras no se ve que estamos hablando aquí de la merojete por decir bicha. Nada. También, por papeles también. Por favor, por favor. No, de momento nada, pero bueno, son 20 minutos para hacer esta partida, la verdad que chill, de pana. ¿Por qué camina agachado? Es mejor caminar agachado, ¿eh? Se ve mejor. Yo siempre camino agachado. Voy agachado siempre, ¿eh? Siempre. Se ve mejor porque refleja más el suelo. Y entonces puedes ver un poquito mejor. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, datos 100% fiable. Tengo más de 7000 partidas en FAMO. Sí, sí, sí. Por realmente te buscas 8000 ya, ¿eh? Sí, 7800. Sí, 7800. Bueno, de momento estamos chile el asunto. No sé si le he hecho algo. No. Diría que no. No parece. No. Pero bueno, según temperaturas parece estar ahí. Sí. También un metálico lo tenía aquí, ¿eh? Sí. Entre aquí y salón estaba el asunto. No hay que olvidarse que va a 150 el fantasma, que a Metalex se olvidó. Es que es que es todo muy easy y la dificultad que tiene esta prueba es el fantasma. La velocidad del fantasma. Bueno, dotardo y sabemos que no es un gorllo. Sí, dotardo en persona. Uno menos. Y no le pisa la sal. Yo le pondría en comedor también, ¿eh? Sí, acordémonos que el dot tiene un rango muy grande. Muy grande. Podría en comedor, sí. El dot tiene rango muy grande. Vale, no hay nada en pantalla. De pan. Es la casa de pierna. Están de fiesta. Alex Lumbago le está cantando y nos está entrando todos. Me muero por conocerte. Saber qué es lo que piensas. Abrir tu entrepierna. ¿Veis lo que tengo que aguantar? Nada. No está apagado, ¿eh? No está apagado. Me tienen que subvencionar día 349 diciéndolo, ¿eh? ¿No le ha pisado sal? Es muy imposible que se entienda un espectro. ¿No le ha pisado sal, eh? No, me huele a mí. Yo pondría en cocina, en comedor igualmente, ¿eh? Es posible, es posible, ¿eh? Por si acaso. Tomaría un poquito de temperatura para estar más tranquilo. También, porque igual se te ha movido, ¿eh? Sí. Me tomaría una pasta frola. Me voy a tomar temperaturas por la casa. La casa de pana. Bastante de chill. Espero que no se esté viendo tan trabado como la última vez. Se ve bien. Se ve re bien, ¿eh? Se ve bien, se ve bien. Se ve bien, papá. Se ve bien, papá. Esa foto. El grudo de mi padre ha despertado el fantasma. Pido perdón, YouTube. Hemos tenido complicaciones. Quien habla, no habla. No habla, grita. Hace a la guerra, ¿eh? ¿Cómo hace? Hace a la guerra, ¿eh? No, grita así, literal. Sí, sí, que se escucha. Que digo, padre mío, parece una peli. Tendría que darme un espíritu de mi espíritu. Mi papáctor, mi padre. Uy, ya no es espectro. Ya no es espectro. No, parecía. Hemos tenido un momento de... Para los que no saben que Ana es experta, siendo dobladora de sonidos. Por ejemplo, si yo le pido a quien le haga como toca el fantasma la ventana, ¿cómo es? Hace. Pom, pom. Cuando tira un pomo. Un zapato. Y muy, muy buena combinación. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Lo tiene muy bien, ¿eh? Petardea. Uy, petardea el sonido. Se arregló. Paro. Se arregló, se arregló. Adoro, un 0,4 segundos. Bueno, el kernel hoy tiene la combinación de sonidos. Pero sí, po. No, sí, sí. Un padre con Alex Subá. Se va a oír. ¿Cómo hace la patata? ¿Cómo hace la vaca? No, cómete la vaca. La vaca. Se asú. La patata hace. ¿Cómo os gusta, eh? La casa de alegría. Cuando cae un pomo de silicona. Esa hace. No, pues eso es ventana. No sé cómo hace. No tengo que oír para evitarlo. Una botella. No. Hace. Una pisada. Ay, la pisada hace. La pisada hace lo que estamos oyendo, ¿no? No, la pisada de sal. No. Ah, la pisada de sal. No sé. No lo he oído. Lo necesito oír para retransmitirlo. Como Michael Jackson. A mí el que más me gusta es cuando toca la ventana en fantasma. La verdad. ¿Le ha tirado plomos? ¿No los tiene ahí? Sí, tiro plometes. Eso es bien de Deogen, ¿eh? El Deogen es un poco perro y suele hacer eso, ¿eh? Soy hijo de puta, a mí me lo hace siempre. Ya lo conozco y es un poco perro. Siempre me lo hace, es que no falla, ¿eh? Es que es bastante mini perro, sí. Sí. Y sobre todo cuando me va a cazar. Ahí dice, es el momento. Sí, obvio. Es que es su momento. Es su time to shine. Está bien. Hay que acordarse. Hay que acordarse del 150 el fantasma. Claro. Esto no es un juego para bebés. ¿Sabes que me da miedo? ¿Qué? Que no se acuerde. Oiga rapidez y salga. Y no sea Deogen. Yo creo que se va a acordar. He estado practicando mucho él. Espero que sí. Espero que sí. No como otros. ¿Cómo que quién otros? Como Metalex se olvidó. Ah, pero ha practicado Metalex, ¿eh? Sí, sí. Se olvidó por nervios, me imagino. Me imagino. No pudo practicar. Uy, se movió, creo, ¿eh? Esa temperatura ya no me da mi... Puede que esté ahí. No, puede que haya salido justo a deambular. También puede ser. Ocho. Hay un vaso ahí tirado, ¿eh? Está en salón. Hay un vaso tirado en salón. Parece ser que se mudó a salón, ¿eh? Salón, una. Vale, ahí va, pues, de chill. Darkira está jugando bastante tranquilo. Está a punto de llegar a la mitad del tiempo. Sí. A ver, yo le avisaré a los diez. Son veinte minutos, recordamos, chicos. Está jugando un Apocalipsis 1. Está dando la vida por este torneo, ¿eh? Porque este torneo es para eso, para venir a dar la vida. Acá nada, venía a divertirse. Luego nos funan, ¿eh? Luego. Funada. Nada. Tiene espíritu, tiene dos, ¿eh? Tiene las dos. Deja de escribir en el chat. No, no. Estaba haciendo una cosa. Deja de toquetear. Nada. ¿La entrepierna? También. Pucha. ¿La entrepierna es un tipo que es muy tranquilo? Muy tranquilo, sí. Muy chill. Muy chill. Es un Apocalipsis 1, exactamente. Me gusta tirar los plomos. ¿Por qué me huele tanto de ojen? Huele de ojen, pero vamos. Me huele mucha, pero ¿por qué me lo hacen? Huele, huele, ¿eh? Es que en el tiempo, hoy sale. Sí, ahora en cinco segundos. Yo lo tengo ya. Yo no, vale, le digo. ¿Diez minutitos? ¿Por qué yo no? Le habrás dado un pelín tarde. ¿Puede ser? ¿Estarías papando moscas? ¿Papando? Tú sí que estás papando. Papando moscas. Así se dice por aquí. No sé qué es papar, pero suena a cura. No, eso es papa. Bueno. ¿Papando? Perdón. Breve paréntesis que no tiene nada que ver con el torneo. Ayer, cuatro de la mañana, no me podía dormir, abro YouTube, en el teléfono, entrevista al papa, cuarenta y siete minutos. Bueno. Y te la comiste, ¿no? Sí, entera. Qué perefa, de verdad, ¿eh? O sea... Muy buena entrevista, ¿eh? Muy buena entrevista. ¿Me voy a comprar? ¿Me voy a comprar unos auriculares? ¿Para no tener que oír nada de lo que pongas? Teléfono. Porque me mato. Sí. Telefunets. Es ese, yo creo. No, encima del papa. Buena entrevista. Es un documental, pero no deis ideas. No deis ideas. Encima de escribir en el chat te iba insinuando. Así no se puede, ¿eh? No se puede. Dejame interactuar con mis viewers. Tengo que ganarme el amor de esta gente. Nada, no te dejo. Chicos, la mejor comunidad del mundo. Los quiero demasiado. A Twitch y a YouTube. La mina orto. De verdad, la mejor comunidad. Sin ustedes, no estaría aquí. Arre. Bueno, sí estaría porque es mi casa, pero bueno. Ahí va. Me sorprende que no case. Sí que está con vela. ¿Has visto eso? Sí. ¿El qué? No lo he visto. Estaba escribiendo el chat. ¡Lo sabía! No ha pasado nada. Pero desde una prueba. Lo sabía también. Es que lo sabía también. Estoy oyendo escribiendo. Lo sabía también. Lo sabía. Te juro que lo sabía. Esta me piensa que no la conozco. Obviamente, sabía que no había pasado nada y quería probarla. A ver hasta dónde era capaz de ser. Es una mierda, eh, que nos conozcamos tanto. Es una mierda. ¿Por qué no nos podemos trolear? Es imposible. Nada. No se puede. Es que lo sabía. Es que si no hago esto yo no lo hace nadie. Lo sabía. Oh, mira, ¿ves? Clam. Eso hace la botella. ¿Qué más, eh? Clam. Claro, si no me encargo yo. Literal, de dar la bienvenida a la gente que llega nueva. Que no da tiempo. Están dos moderadores que no pueden hacer nada porque Iván no da tiempo. Pero hablo de la bienvenida a la gente que llega, que da follow, que nadie lo saluda. Por eso lo hago yo también. Porque si llega alguien y me pone hola, primer mensaje en el chat. Y nadie le saluda va a mostrar que somos una comunidad arisca. Una comunidad que no bien ven, que no integra. Entonces, pues, si no lo hace nadie, también lo hago yo. Y luego le preguntas qué fantasma es y... ¡Ah! ¡Ah! Por un momento, yo lo veo muy, muy, muy chill esto, eh. Muy. No le ha cazado en ningún momento. No sé si es que quizás está manteniendo mucha cordura. No, no, viene muy chill y ya va a 15 minutos. Sí. Sí. Sí, sí. Va muy chill, muy chill el fantasma, eh. Te estoy oyendo. Estoy dando la bienvenida a gente que llegó con la raid y gente que es su primer mensaje. Sobre todo me interesa también mucho saludar a la gente que es su primer mensaje. Porque, obviamente, es una persona que es nueva. A veces cuesta... Yo pongo un fijado. ¿Que lo leen? No creo. Claro, no, creo, creo. A veces cuesta hablar en un canal, ¿viste? Cuando... Cuando sos nuevo y no tenés más. Y es feo que salude si nadie te salude. O sea, es horrible. No se puede hacer nada, chicos. Está perdida la causa. No, no. Yo soy una persona 100%... Dada al público. YouTube no se puede hacer nada. Dada al público. Soy una persona dada al público. Va a usar la caja, eh. ¡Oh! ¡Dios! ¿Se acordará de que va al 150? Pues es un deogen. Es un deogen, es un deogen. Bien, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Bien hecho, pudo salir de ahí. Yo me salí en el culo, eh. Soy mal. Y no hay luz, Iván. No hay luz. No ha preparado la... No corras, no corras, porque si... No, no, si corre va más rápido, sí. No. No me puso ni idea a mí eso. ¿Es deogen? Sí. Sí, sí. Sí, sí que es. Sí, sí, sí. Pero... Al tirar el incienso le desco... Y él va muy rápido. Va demasiado rápido para que frene el deogen, eh. ¡Que no se ve nada! Claro, debería ir más lento para controlar la velocidad del bicho. ¡Uf! Va muy rápido, Darkira, frena. Tienes que frenar, eh. Está nervioso. Yo miré el salón, ahora mismo. Vale. ¡Uf! Está muy fuerte esto. Yo me iré un poco al salón. Que hay luz. Le lo que hace en el sillón. Casi me muero. De pana, sí, no. Es que esto sonó muy fuerte. Habrá saturado todo. Tensión total, eh. Tensión total, ¿no? ¡Uf! Es que pensé que se lo comía al usar el segundo incienso a oscuras. Porque si tú usas el incenso con un deogen, se descontrola. No te estás viendo. Claro, claro, claro. Es como que se desorienta. Empieza como a ponerse loco. Entonces, a un 150 que empieza a correr es una cagada. Porque cuando retomo puede que esté al lado tuyo ya. ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Uf! Vale. Tiene el fantasma. Bien. Sí. Un buen fantasma. Le queda crucifijo. Le hubiese venido muy bien este el cinevi también, eh. Sí. Sí, le hubiese venido muy bien. Recordemos que ahora tiene un cinevivencia de... Speedrun. Sí. Sí, 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 sí. Está muy tensa la costra. El deogen, aunque esté al 150, frena igual que un deogen. Claro, claro. Va a la misma velocidad. Porque su habilidad, digamos, bueno. Su forma de capa. Es su característica principal. Él es así. Él se mueve de esa manera. Se mueve muy rápido. Ahí va, eh. Va a frenar igual. Vale, ahora hizo bien dejarte la luz prendida. Sí. Mire, mire. Ahí viene a todas máquinas y ahora va a seguir más lento. Pero... Darkia tiene que ir lento para que el frene. A más lento vas vos, más lento va él. Porque se te acerca más. Él se te... Él por distancias va frenando. Claro. Basta que Darkia se está desesperando un poco. Darkia corre demasiado y me da miedo que gire. Que pega un sprint y justo gire por detrás, ¿sabes? No se le quiere jugar. ¿Qué le llevo? Yo le llevo muy lento al Deogen. Muy lento. Le suelo llevar muy lento. Porque le controlo mejor. Mientras mantenga esta distancia está bien, eh. Sí, está bien. Lo tiene controlado, eh. Sí. Me da miedo ya que se pase de la esquina. Vale, le quedan dos minutos quedan él, eh. Hoy sale, eh. Voy. ¿Dos minutos? ¿Cómo cambia el tono de voz a poner un tono de voz secretaria? Bueno, hablo aquí el de dos minutos. ¿Cómo va a hacer la botella? Tiene que saber dónde está. Clank. Tiene que saber dónde está para ponerle cruz y va. Sí. Y viene de Mordor. Uy. Luz apagada, eh. Es casería maldita. Bueno, esto es money. No. Es casería maldita. Luz apagada. Y está... Que terminar esto y salir, eh. Tiene que en cuanto termina la casa... Sí, y está... Tiene que tener la luz. Porque sabes que va a ir ahí. Esis de aprender, eh. Sí. Porque es que sería maldita porque utilizó la caja de música. Sí. Bueno, estoy rezando que no se le dé la vuelta. Claro, es que si se le da la vuelta, no le ves en ese punto. Te vas a huir, pero no le ves. No, no. Pero bueno, si en la que dudas de eso, pues, prendes el incienso y... Se va a tener que ir sin cruz, Iván. Va a tener que salir, ya no da tiempo. No se la puede jugar a que le case de nuevo, eh. No. Yo me iría con una misión menos, eh. No pasa nada. Dos. ¿Dos? ¿No es una? No sé cuál es la otra, pero había dos. Bueno, dos tampoco está mal. Mientras ahí viene fantasma. Vale, al final ha dicho la otra, eh. Tiene dos, sino si yo lo había visto que había dos, sí. A ver, no está mal. No está nada mal, eh. No está nada, nada mal. Vale. ¿Vale? 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 Fantasma? Fantasma pisada. ¿Pisada, pisada? Sí. ¿Pisada, pisada, pisada, pisada? Sí. Interacción, caja de música. Vale, perfecto. Y fantasma de Ogen. Fantasma de Ogen. Vamos a ponerle un poco de tensión. No hace falta. Está perfecto. No, está más que claro. Muy buena partida, Darkira. Muy buena. Darkira, una misión sin hacer, realmente, no es mucha diferencia. No marca una gran diferencia. Está muy bien. Está very well, very well. Justo a penito salí, si no. Ya no alcanzamos a salir. No llegabas, ¿eh? Una cacería más y no salías. Una cacería más y no salías. Vale, de Ogen. Ahí está muy bien Darkira Tsuki. Ahora se te viene la speedrun de Cine Evidencias. La Cine Evidencias. Con Mano de Mono y Ouija. Vale, exactamente. Muy buena. Tovei, gracias por el follow. Muchas gracias, Tovei. Gracias por los follows, que Iván no puede hablar con el chat, chicos. Cuando grabamos no podemos interactuar hablando. Pero estamos ahí y os vemos. Pido perdón. Me cuesta, ¿eh? Exactamente. Mano de Mono y Ouija, no sé si lo has puesto. Sí, deja. Confirmo. Ouija y Mano de Mono. Vale. Perfecto. Pues cuando quieras. Perfecto. Mucha suerte en 10 minutos. ¿Se ve muy lagueado como la vez pasada? Se ve perfecto Darkira. Se ve bien Darkira. Se va bien, se va bien. Se va bien. Vale. Vale, perfectibis. Tengo el tiempo contando. Perfecto. Vale. ¿No le abre el camión? Bueno. Creo que va a ir de una. Creo que sí, ¿eh? Va a ir de un ataque porque tiene incienso. Sí, lo tengo. Lo tengo. Lo tengo yo también. Bueno, está siendo a lo enfermo. A ver. Escuché algo, ¿eh? Yo creo que ha sido él, ¿no? No, no. Escuché algo a la derecha, ¿eh? ¿Has oído algo? Ah, yo no he oído nada. He oído la puerta que ha abierto él. Fotito a la mano, gratuita. Fotito a la Ouija también, gratuita. Bueno, está siendo, pero la foto va, pum, siga. Sí, porque, claro, esto es una... Se es piedra, no está jugando como tal, me parece muy bien. Pensaba que iba directo a la mano de mono. Creo que... Me da miedo, pero creo que va directo. Sí. Está de gusto, está muy bien. ¿Qué va a decir? Dios, mierda. ¿Qué ha hecho? No puse el deseo de ver el fantástico. Puso ver... Uh. No sé qué le ha tocado. ¿Qué ha hecho? ¿Otro de Ojen? ¡Otro de Ojen! ¡Otro de Ojen! Y sin luz. Y sin luz. Y le saca... Lo tiene. Le saca la foto de la cacería sin verla y encima la tiene. Lo tiene, lo tiene. Ha salido, ¿eh? Para mí... Uh, para mí he contado, ¿eh? ¿Por qué? ¿Deseo de ver el fantástico? Yo juriría que le ha puesto el deseo de ver el fantástico, pero... A ver... No puede ser saber más. Saber más no escucharía. Claro, no, no. Y no se le han roto los plomos, así que es ese, pero no ha funcionado bien. Es ese, pero se manifiesta un cuenga. Sí, no entiendo. No entiendo el por qué. No, Darker es el de Ojen. Sí, sí. Mr. The Ojen Boy. Yo le traigo incienso por si hay misión, no me he fijao. Puede ser mímico aún, puede ser mímico, obviamente. Tienes que confirmarlo en una casa más, pero... Ya acotas toda la búsqueda a dos fantasmas. A dos. En vez de 24, son dos solo. Y en dos minutos ya lo confirmas. No sé, no he visto las misiones. Yo no hubiese tirado incienso por si acaso. No me tomaría eso. Por si acaso. Imagínate que tienes misión de repeler. No te vuelve a cazar, ¿eh? No, tenés ouija. Tenés ouija. Con la ouija. Por eso mismo pusimos dos objetos. Sí. Tu foto en cacería es muy posible que sí. No la vi, pero es muy posible que sí. Sí, yo la he visto, ha abierto el álbum con todo, ¿eh? Ah, sí. Perfecto. Sí, sí. No, destrozando. Sí. Sí, sí, sí. El destrozador de traseros, le llaman. Se olvidó poner el cronometro, no pasa nada porque estamos aquí. Yo a los 5 minutos le aviso. Lo tenemos, lo tenemos. Es que es así, es lo que hay que hacer. Dos minutos y pico ya tiene. O sea, es por lo que yo les digo, imagínate, estás ahí ocho minutos poniendo cosas, que viendo cordura, que sí, no sé qué tal, y después de un neogen. Pierdes mucho tiempo, sí. Claro, vale la pena arriesgar antes. Sí. Que estar a 80 con una vela. No sé qué hace ahí, 40%. ¿El bucho de dónde venía? ¿De la entrada? Creo que de sótano. Para mí vino de abajo. Me parece que sí. Para mí venía de abajo, ¿eh? Me parece. Me parece que sí. Eh, no. Creo que también. Tiro algo ahí, en la habitación. ¿Puede ser? Tiro algo por ahí, ¿eh? O en el baño, o por ahí escuché algo, ¿eh? Yo no he oído nada. Ahí, mirá. Ahí, en el baño. O igual en Nancy, pero por ahí escuché algo yo, ¿eh? Sí, hay un objeto ahí tirado en... Yo ahora que le recuerdo cuando entró también había escuchado algo yo. Sí. Está en Nancy, creo, ¿eh? 8 grados. Bueno. 17. Yo creo que es Nancy. Entre Nancy y baño. Baño ha tirado un bote. Ha tirado un bote. Ahí está, Nancy. Sí, son Nancy. Sí. Y teniendo la foto del fantasma en caza, tiene ahí... ¡Ay, la primera es pinga! ¡Qué pena se pierde el álbum! Sí. ¡Qué pena! Pero la foto del fantasma en caza le compensa. En caza te compensa ahí un poquillo. Le compensa la pérdida de álbum, ¿eh? No compensa entero, ¿eh? Pero bueno. No, no, no. Pero recupera, recupera. Son 8 puntos. De diferencia. Pero tiene un fantasma asegurado. Tiene dos fantasmas dentro ya en una ronda que es complicada. Tiene dos fantasmas dentro. Eso es importante. Al menos que se le vaya la olla y ponga Moroy. En esta partida. O que sea un mímico y no el vuelve a ver cazar. Y se confíe. Eso es posible. So. Ni mi puerta. Ahí está. Sí, pisadita. Le voy a pisar ahora en 10, ¿eh? Tiene que hacer cruci, ¿eh? Tiene el álbum. Tiene que hacer cruci. Solo el cruci le falta. Yo voy a dejar dos crucis ahí y me iría a la ouija. Iría a bajar cordura con ouija. Le aviso, ¿eh, Iván? Sí. ¿Cinco minutitos? Sí. Yo pondría los dos crucis, Iván, y me iría a bajar con la ouija. Sí, porque no es una habitación difícil de comer cruci. No. Uno en cada punta y se los come. No sé si los ha puesto. ¿Qué va a preguntar? No lo vi. No, yo tampoco. Ha sido muy rápido. No sé qué ha preguntado. El contraste no ha ayudado mucho. No. Ha salido, está cambiando por allá afuera, ¿eh? Sí. Igual va a llevarle el otro ahora, ¿eh? Es que creo que solo había un cruci. Sí, se lo había uno. Yo ponía los dos, ¿eh? Uno fuera y otro en medio de la habitación. Sí. Y si cuela, cuela, oye. Está bien, está bien como los tiene, ¿eh? Quizás este lo pondría un poquito más sobre la puerta. Sí. Y creo que... Espérate. Míralo. Uf. Míralo pasando por ahí. Se lo pongo ahí. Se lo pongo fuera. Uno dentro y uno fuera. No me la juego. Porque puede... La temperatura tarda en moverse. Tarda. Está tirando cosas ahí. O sea, acaba de tirar algo ahí. Esperemos que llegue a ser cruci. En la partida anterior también se fue sin cruci. No le viene acompañando la misión del cruci. No. O una buena misión. A ver, lo puede. Lo tiene muy bien, ¿eh? Lo deja fuera y va ya. Sí, sí. Sí. Una preguntita más. Por lo menos lo intentas. Que te caza. Yo me quedo a cero. Yo le bajo, le pego... Ay, mani, 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 mani. Cruce en pierna. Sí. Yo le pondría el cruce ahí. Es que está muy cerca esos dos cruces, Iván. Sí. Está perdió mucho rango de fuera. Que podría estar cubriendo. Sí, podría estar aprovechando mejor los tres metros. Sí. Guarda. Mierda. Atento, viene y quedarse quieto. También sale de donde quiere. Sí, porque estaba... Yo creo que está en pasillo, ¿eh? Es posible que esté en pasillo, sí. Y hizo muy bien en quedarse quieto de Arkira. Si lo hubiese puesto el crucifijo cuando yo dije ahí en el centro, se lo hubiese comido. Sí, sí, en el centro. Cuando le encuentro le va seguido tú a él. ¿Ves? Igual es. Creo que ya no le va a dar tiempo para hacerlo, ¿eh? Una petardea. Una petardea. Una petardea. ¡Uh! Sí. Una petardea de la fuerte. Se arregló con mi grito. No he hecho yo la técnica corea la tuya. Debo todo lo encima, pero... Bien controlado ese de Ojen. Vale. Y ocho minutos... Pero no le va a dar tiempo que... Atira de incienso. Ahí está el hueso. Oshini. Lo recoge. A ver. Se la juega mucho quedándose, ¿eh? Se la va, sí. Le tengo que avisar porque él no sabe el tiempo, ¿eh? Sí, avisarle. Minuto y medio. Voy. No he llegado. Minuto y medio, Darkira. Ok. Bueno. Chamani, ¿eh? Y ahora se cachondea, ¿eh? Pies. Y el Cruci lo dejo allá. Sí, va a hacer el Cruci. El Cruci los pies ya. Sí, porque empieza a casar. Sí, sí, empieza a casar y chao. Chao, me voy. Me voy, ¿eh? Cruci en pie y... Me voy. No le está moviendo el Cruci, ¿eh? Ahí va. Puede llegar a tener el último aliento. Yo no hubiese roto esa mani. La hubiese dejado lo más... Puede llegar a tener el último aliento. Un minuto. ¡Ahí está! Lo hizo. Se lo tobió. Último segundo, ¿eh? Muy buena. Muy, muy buena, ¿eh? Oh, Dios mío. Vale. The final countdown. The final countdown. Madre mía, Darkira se crució. Madre mía, último segundo Darkira Tsuki, ¿eh? Vale, a ver. Ivancho, que me tienes que cantar. Vale, te he cantado. Tres misiones hechas. Sí. Último segundo. Muy bien. Vale. Tenemos... Mano del Mono. Ouija. Fantasma en cacería. En caza, sí. Y oscuras. Sí. Foto pinga. Vale. Pisada, 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 pisada. Sí. Interacción, pisada. Vale. Y fantasma... Sí, fantasma de Ogens. Muy bien, Darkira, ¿eh? Madre mía, los de Ogens, ¿eh? Sí, sí, el... Cuatro de Ogens en el torneo. Boludo. Madre de Dios. El niño de Ogens. Sí, sí. Y en el entrenamiento también me salió un de Ogens. Nada, sí. Darkira es el niño de Ogens y tú eres el diógenes, Iván. El diógenes, nada. Soy el dios. Sí. Sí. Ya lo sé. El dios genes. Muchas gracias. Lo sé, lo sé. A ver ese... A ver ese mímico. Ahí estaba. Nada, muy bien, Darkira, muy bien. Felicidades. Pues queda Darkira a campamento win-win. La más difícil. Vamos de Ogens, vamos de Ogens. Campamento win-win. Una partida... Sí, una pesadilla primitiva. Ajá. Ok, sí. Así lo dejo. Bueno, lo voy a poner en pesadilla normal para que no lo vaya a ver. Vale. Sí, porque acá el objeto maldito es completamente random. Sí, igual que en el... Sí, igual que en el... Que en el... Este. El apocalipsis. Oh, yeah. Ok, ahí está. Oh, yeah. Que si decíamos por aquí... Mucha suerte, Darkira. Vamos a tope con ese campamento win-win. 20 minutos a darlo todo. ¿No te escuché? Dice... 20 minutos para darlo absolutamente todo, chicos. Es el torneo más importante de su vida. Bueno. Contexto, pues estamos en la tercera partida de la segunda ronda del mejor torneo de famofobia de la historia. ¡Oh! Lelita, electromagnético... Bueno, se acaba de iluminar. Tengo el tiempo. Lo tengo, lo tengo. Como te he visto escribir, digo, igual no lo tiene. Estoy en todo. En todo y en nada a la vez. Vamos a ver cómo se le porta el fantasma, ¿eh? Tendrá bajo cero, tendrá huella y escritura. Pruebas no electrónicas. Sería ideal. Sería ideal. Sí. Pero no todas porque si no sería un deponio. Claro. Lo ha escuchado por ahí, dice. Yo no he oído nada. Yo tampoco. Eh, cocinita. Vale. Cocinita, cocinita. Y está en el otro lado, ¿eh? No lo escuché. Escuchó de poronga, escuchó. Se inventó todo. De hecho, no sé ni dónde están los objetos malditos. Ah, no sé dónde están los objetos malditos. Bueno, ha tirado una lata ahí. Sí, parece que lo tiene en zona cocina. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Zona minicocina. Vale, está bien. Te va a llevar lo que puede ver. Cosas no electrónicas. Recordemos que es una partida Neandertal. Money, ¿eh? Money de ruptura de luz. Buah. Las detesto, ¿eh? Y no sé qué escondido tiene. No sé por qué no está apagando. También te digo. No lo sé. Ahora lo has dado cuenta. Muy bien. Yo encendí esa luz, ¿eh? Sí, no he prendido plomos aún. ¿Será que no sabe que se puede? Ay, puede ser. Puede ser. Yo estaba inscrito en dudas. No, además hubo metálico recién también. Sí, también. Y se pudo ver. Otra money, ¿eh? Cachondicus. Ahí está, ahí me prendió. Mira. No me la comía yo, ¿eh? Yo le iba a sacar la foto, ¿eh? No se puede sacar la foto. No he dicho nada. Dos veces he dicho lo mismo, boludo. Es la costumbre. A mí también me cuesta abrir esta puerta. No, no. Me cuesta abrir estas puertas. A mí también pasa, ¿eh? Ay, ay, ay. Me cagué, ¿eh? ¿Qué onda en un cumple? Sí, sí. La migraña, chicos. No, no es la migraña, ¿eh? Que no sea una excusa. Joder, ríe. No me dejes de la evidencia, ¿eh? Una vez que puedo usar excusa. Vale, está pisando la salda. No es, lógicamente, un espectricus. No. Pero no está más decirlo. Eso es vientito, ¿no? Vientito en planta. Yo me encendía las luces ya. Sí. Las de las... Las de las tiendas. O sea, la de la cocina y la otra. Sí. ¿Qué tipo de sobra? Sí, tiene tiempo, sí. Tiene, bueno, tiene mucho tiempo. Van tres minutos. O sea, le quedan 17 minutos. O sea, un chingo. Huellas. Huellas, huellas. Bien. Fingers, tiene fingers. Fingers. Eso te da mucha tranquilidad de que ya descartas unos cuantos. Y es una ventana buena porque es como... Le pasó a Metalex teniendo temperaturas, es lo mismo. Sí. Así que está muy bien. E incluso podría llegar a tener hasta escritura. Sí, o temperatura. O temperaturas que aún no haya cargado. Pero aún Mailing, escritura y huellas, le vendría bien. Goryo no lo va a poder ver. No. No, no lo va a poder ver. No. Pero puede ver al Jhin, al Ente, puede ver al Handtuk, si noto toda la temperatura. Puede ver al Obake. Se puede quitar muchos. Al Mailing. Está buscando el objeto, son cartas. Tiene false cartas, qué pena. False cartas. Las cartas son muy traccioneras. Además, recordemos Darkin en la primera ronda murió con un Hanged Man. Sí. Pudo sobreponerse muy bien a esa muerte usando las cartas de Tarot y clasificarse a la segunda ronda. Con bastante buen puntaje, la verdad. Sí, sí. Así que creo que habrá aprendido su lección y no las utilizará. Y no creo que las use, no. Después de sacarse un Hanged Man. Y encima en esta ronda son tres partidas, en la primera cuatro, así que... Claro. No creo que las use, yo no lo haría y yo creo que no lo va. Yo creo que nos confundimos. Y tendríamos que haber hecho tres partidas en la primera ronda y cuatro en la segunda. ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué? Por tiempos. Son más equipos. Ah, sí, cierto. Eso no estaba mal. El que vino va a ser así, ¿eh? Sí, me parece buena idea. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que con tres partidas no tienes chance de poder sobreponerte a una cagada que no es por conocimiento. Mejor. Así tienen que concentrarse más. No sé. Sí. Pues se rompió la tienda y he visto algo extraño. Sí, sí. Por si banchi. Por si banchi. Por si banchi. No, no podemos dar puntos extras por usar cartas porque quien no tiene las cartas no tiene la posibilidad de tener ese punto extra. Eso es. Sería ya desequilibrado. Todos tienen que tener la misma posibilidad de sacar la misma cantidad de puntos. Eso es. Por eso no tomamos foto a agua porque eso es un poco extraño. Porque si me haces que me valga más, el agua va a estar en ventaja a una persona que tenga el fantasma en un baño o cerca de un baño. Claro. Exactamente. Entonces son ventajas que no están buenas porque no son ventajas que tengan que ver con tu juego, sino con el azar. Y no queríamos dejar nada al azar. O sea, realmente hemos dejado en esta los objetos, igual que en la de la anterior, coño. Sí, en la de Apocalipsis. Eso es. Pero ya, hasta ahí. Lo máximo de azar que hay. Uy, me iluminé. Habrá más azar en los siguientes torneos igual. Puede ser. Estamos valorando. Sí, sí, sí. Se valora. Vale, un poco más de... Bueno, si les gusta la idea, dejadlo en los comentarios. Exacto. Se ha comido el cruci, ¿eh, Iván? Se cae con el cruci. Siete minutos. Seguro que estás escribiendo. No, no estoy, no estoy. Se ha comido el cruci, sí. Vale. Y se lo ha comido ahí, nomás. Puede ser un warrior esto, ¿eh? Puede ser. No se ha movido de ahí, no ha tocado nada alrededor tampoco, ni siquiera en hoguera. Calvo. Y suelen tirar todo lo de hoguera. Suelen ser traviesos cuando están ahí, ¿eh? Se lo ha alejado. Yo cuando lo tengo ahí me tira toda la hoguera, ¿eh? Bueno. Bueno, ahora antes hablo. Así soy. Gafe. Por naturaleza. ¿Quién el mufas? Sí. La mani te puede dar en cualquier lugar del mapa, sea quien sea. Ah, sí. La mani te la dan a ti. Un warrior puede hacerte una mani a 10 kilómetros de su lugar. Claro. ¡Casa! Ahí va, ¿eh? No le veo. Ahí. No es un ente. No le he visto muy bien, ¿eh? No, ni yo, ¿eh? Estas carpas de mierda. Que nunca me cierra la puerta a mí. Es que la tenés que tocar antes. ¿Cómo tocar antes? Claro, tenés que tocar. Tenés que haberla tocado antes para que no se te bugue, ¿eh? Bueno, al menos a mí me funciona. No sé si es de potorro. Jin fuera. Gente fuera. Elemento de bola. Vale. Bueno, igual había huellas. Sí. Lo escuché que corrió mucho. Cuidado, puede ser un mímico también. Lo escuchó que corrió. Creo que es un Jin. Yo creo que no es un Jin, ¿eh? A mí no me pareció. Tampoco. Corrió porque le ha visto, ¿eh? Ha tenido que dar la vuelta a toda la hoguera, ¿eh? Y ya empieza a correr, ¿eh? Otro de los secojo, ¿eh? Más fuerte, ¿eh? O va a quedar demasiado pronto para descartarlo. El recorrido que ha hecho. Se va a esconder. Puede quedarse ahí para pensar. ¿Quién cree que ha corrido? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no ha corrido. Que ha sido simplemente por... Porque le ha visto, ¿eh? Y no diría Polter, ni Jin, ni Ente. Me quedo entre Gorgio, va que mímico. Y me quedo con Gorgio. Gorgio puede ser, ¿eh? Te ha dado vibes... Me quedo con Gorgio. Te ha dado vibes de Gorgio desde el principio. Sí, pero ¿por qué no se mueve de ahí y no toca nada alrededor? Y ese crucito han comido tan rápido. Me huele a Gorgio a mí. Puede ser. Puede ser, puede ser. Bueno, no le caza más. Ahí va. Va normal. Va normal, ¿eh? Sí. Va a la mitad del tiempo exactamente. Cuando termine la casa. No le quiero avisar, sí. Yo quitaba Ente y Jim Polter y demonio. Yo creo. No me parece un demonio. A mí ya está todo el rato oscuras, Iván. De siete minutos oscuras. Recordemos un demonio hippie que hubo la jornada ayer, ¿eh? Puede que sale, ¿eh? No, Jin no es definitivamente. No. No, no. No, corría. Yo lo he visto. Ni Ente, ni Jim, ni Polter, ni demonio. ¿No diría? Ya no me toman tanto en Shin, pero no. No. Ojo, que se comió el otro cruzi, ¿eh? Ojo al demonio, ¿eh? Ojo. Porque Darkie eso no lo sabe, ¿eh? No se ha fijado yo, creo. Le ha movido un cruzi y... Ojo. Ese cruzi no está a rango, ¿eh? Mira, mira dónde está. ¿Lo ves? No lo llego a ver, ¿eh? Mira. Ojo está un poco lejito, ¿eh? ¿Será posible, demonio? Será muy posible porque además no pasó tanto tiempo cuando... Puede teimiar casas. Porque están un poquito separados. Me huele un poco ahora... Ahora estoy dudando, ¿eh? Puede teimiar un poco las casas, ¿eh? ¿Le avisaste el tiempo? No, voy. Decile a 8 cuando llegue... Sí, cuando llegue a 8. Cuando llegue a 12. Me huele un poco demonio... Porque se ha comido dos veces. Y no pasó tanto tiempo ese que tiene el incienso escondido, ¿eh? Mira, le va de nuevo. Y... Sí. Literalmente casó hace nada y le pasó un incienso, ¿eh? Sí, cierto. Sí, sí. Tiene que ser demonio. No le puedo avisar otra vez, ¿eh? Sí. Dale, le voy a avisar y media. O sea, cuando... A la hora que esté. Sí, no, cuando termine de casar, avisarle. Sí, sí. Da igual que esté a 30, 40 o lo que sea. Para mí es demonio ahora, ¿eh? Pensaba en Gorgio, pero... ¿Ya? Le aviso. Siete minutos y pico. Y pico porque no sé que... La peor avisada del mundo. No sé qué hay. Bueno, tú le hiciste lo mismo ayer, ¿eh? Te lo digo. Dijo lo mismo. Siete minutos y pico. Nada. Iría con... Después de haberse crucido y doble comida, era iría con demonio. Y esta casa que la cabeza de incienso, que la ha visto. Sí, sí, es un demonio, ¿eh? Tiene que ser. Sí, yo creo que sí. Has to be a demon. Sí. Sopla de ña. Sí. Que está entero comido, ¿eh? Los dos. ¿Se puso el libro? Un momento. Claro, el libro. ¿Te lo va a escribir? Claro, claro. Esa es muy buena, pero no ven nada. Las oscuras no hay, claro. No sé por qué no enciende luces, ¿eh? No lo sé. No entiendo por qué. Muchos equipos van a oscuras. No sé por qué van a oscuras. No lo sé. No sé por qué no prende las luces. Igual no quiere perder tiempo. Pero no tardas tanto, ¿eh? Enciende la luz. No, no, pero bueno. Para lo que te ayuda. De buscar. Tardas más buscando por las oscuras. Sí, eso sí. Vale. No. No. Ay, Dios. A fogata. Vale, tiene otro menos mal. Sí. Yo me meto la fogata de una, ¿eh? Te vas a decir a foguera tranquilamente. Sí. Va a entrar, pero no paniqueemos. No. Si vuelve a entrar, se va a paniquear y va a girar, ¿eh? No puedes girar aquí. Te tienes que quedar y aguantar ahí que ya salga otra vez. Porque no llega a girar del todo normalmente. Ok, eso sí se vio lejos. Creo que es un polter, Iván, ¿eh? Uy. ¿Polter? Sí. ¿Polter de Ginny de Moon? ¿Ves? Ginny de coño. Sí, no, ¿eh? Es que imposible. Sí, sí, eso ya. Acá es una cacería aquí. Escondidito. Uff. Uff. Sí, tiene algunas cosas como polter, pero... No. No ha volado nada como un polter, ¿eh? ¿Una cacería? Me da miedo que la pepee. No se ha fijado igual en que el cruce ha sido imposible. Mira lo rápido que caza. O sea, va muy rápido. Le tiro incienso. Le tiro incienso. Se tiene que dar cuenta, ¿eh? Tiene que ser un demonio. Sí, tiene que ser un demonio. Debe estar por llegar a los cinco minutos finales. Uh, tira igual. Pero no, es que caza muy pronto, ¿eh? No, no, no. Y ese cruce. Doble comida esperando la caza y que no nos ha parecido que tardaba. Yo creo que va a terminar decantándose por... Demonio. Por demonio, sí. Sí. Creo que se va. Cinco minutos. Ya puedes correr porque a los 20 puede atacarte, ¿eh? Vamos. Sí, a ver, le pasó incienso. Estoy listo. Vale, está listo. Le desmoteo. Paramos tiempo. ¡Oli! ¡Oli! Mire con demonio. No estoy muy seguro, pero mire con demonio. Ok. Vale, si no quieres matir. Ah, no, claro, es verdad. Esto solo abrirá el fantasma. Sí. Es verdad. Venga, dar aquí la chuki. Cuando quieras, dar aquí la chuki. Lo tenemos listo. Voy poniendo fantasma acertado, ¿eh? Ánimos, ánimos. Para mí también. ¿Por los truces? Sí. Y por el tiempo entre casas. El tiempo entre casas. La última, ¿no? La última, ¿no? Se ha vuelto a cazar instant. La última creo que cazó muy rápido. ¿O cuándo fue? Sí, y la anterior también. Sí, no, no, no. Se cazaba instant. Para mí, sí. Era muy rápida la caza. Ahí estaba. Bueno, que no me fui por por el colegio. Bien, dar quiero. Yo estaba temblando, dar aquí la de que te fueses con Polter. Digo, me da miedo. ¡Felicitaciones! Soy capaz. Muchas gracias, chicos. Felicitaciones. Les he hecho muy bien. Son tres buenas partidas. Tres fantasmas acertados, lo cual te da mucha vida. Sí, fantasma en casa. En casa, muy bien, muy bien, dar quiero. Bye, bye.